Presento la primera parte de nuestra entrevista. Esta es la primera, mañana también nos va a hablar. Mañana nos habla de sus amores, de su amor platónico, de qué opina de las cirugías plásticas, si haría un desnudo o no, que ya nos contó que ya hizo uno, pero que no salió, y muchas cosas más. Pero vamos a ver la de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto. ¡Saludos, Edith! ¿Qué tal, amigos? Estamos con una gran estrella, con una figura del espectáculo en México, y a Edith González. Muchas gracias, Edith, por invitarnos a tu casa. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenida. Contrario a lo que muchos piensan, su inicio en la actuación fue a muy temprana edad. Mi infancia fue muy padre, fue una infancia, digo, dentro de todo normal, y digo, ¿por qué digo dentro de todo? Porque yo empecé a trabajar a los cinco años, yo soy actriz desde los cinco años. Eso es un dato que poca gente sabe, todo el mundo, y mira que lo digo en cada entrevista, y en cada, cada vez la gente me pregunta, es que tú empezaste en Los Ricos también llorando, ¿verdad? No, no empecé ahí, o sea, no. De hecho, es una etapa así como media fuerte en la que yo vivía en Los Ricos, no fue agradable. Y es que tuvo que enfrentarse a uno que otro contratiempo. Había un cierto, ciertos requerimientos para mi personaje, porque yo todavía estaba muy verde como persona para darlos, ¿no? Ah, porque de entrada me pintaron el pelo de negro, este, seguido porque todavía yo era mía, ¿no? Este, lo que ahorita les llaman en Estados Unidos las twins, que son de 10 a 13, 14 años. Entonces, yo me tenía que ver más grande de mi edad, y siempre he tenido, este, pues, los mismos pechos que tengo ahorita, entonces, esa edad es horrible que te enseñen, que te hagan mostrar los pechos, tú sabes, estás así, por todos lados así, ¿no? Este, que no se me noten, y al contrario, ya el chiste era sacarlos. A los 15 días me dijeron, no, pues ya no nos gustas de pelo negro, ahora decolórate. Me dieron una tarde, entonces, lo que es decolorar el pelo negro al rubio, para decolorarte el pelo, o sea, fue, yo tengo pelo porque Dios es grande. Eso sí lo puedo decir como una de las grandes injusticias de las que yo he vivido. El pelo me quedó amarillo escobeta. No cabe duda que sus primeros tropiezos le sirvieron para convertirse en una verdadera profesional de la actuación. Lo que a mí me gusta es hacer lo que se habían hecho. Lo que no soporto es lo mal hecho. O sea, hacer algo mal hecho, no lo soporto, me revelo mucho, me gustan los proyectos, te puedo decir los que más he gozado, que es, obviamente, Corazón Salvaje en televisión, aventurera, obviamente, en este, en teatro. Por supuesto, el apoyo de su familia fue indispensable. Fue una etapa muy, muy gozosa, con un hermano, con una madre, con un padre, con una familia muy integrada. Su carrera se ha colmado de éxitos en teatro, cine y televisión, y uno de los más recordados es su participación en Aventurera, en donde mostró su faceta como cantante y bailarina. Pues yo bailo de toda la vida, no soy bailarina profesional, pero sí bailo de toda mi vida, y toda mi vida he tomado clases. Vale, yo todos los lunes, miércoles, viernes, voy a mis clases, siempre que puedo. Ahorita que tengo tiempo libre, siempre estoy ahí. Nunca pude seguir la carrera, nunca pude realmente hacer una carrera bailarina, pero es algo que siempre me ha gustado, y de hecho yo creo que es lo que yo hubiera querido hacer. Y vaya que no fue precisamente ballet clásico, ¿eh? Cuando llega Aventurera, me espanté un poco, porque, híjoles, está fuerte, es cabaret, hay malas palabras. Y después, pues, con mi hermano decidimos que había que hacerlo. Sobre todo para demostrar lo que has aprendido, si no, se te queda ahí guardado en un cajón toda tu vida, está de flojera. Como algunos de sus personajes, Edith se considera una mujer intensa en el amor. Yo creo que todos los actores son apasionados. Yo no conozco un solo actor que sea... así... Tibio. Tibio, no. Sin pena, nos confiesa sus secretos más íntimos. Es que tengo más fantasías sexuales que romántica. Mi fantasía sexual es muy, este... digo, la he dicho bastante. Es algún día poder estar así en un... ¿cómo se llama esto? Donde está el desierto y... Es un oasis. Y es así. Yo me imagino una luna llena, un oasis, unas palmeras. Estar con el ser amado y poder, este, bailarle, así un baile muy sensual. El ombligo. Sí. Es sensata. Pero, ¿quién será esa persona amada? Mañana les tendremos la segunda parte de la entrevista con Edith González, en donde confiesa todo acerca de su vida amorosa, si se ha hecho cirugías plásticas, y su experiencia al hacer un desnudo en televisión. No se la pierda. Así es, y no se pierdan mañana la segunda parte de la entrevista de Edith. Aquí la botulsa blanca pegadita. Traía un pantalón de gamusa en un tono miel muy, muy padre. Era como trajecito, ¿no? Porque traía como un saco padre. Y, bueno, bota muy picuda en café, cinturón café. El detalle étnico fue... Me gustó mucho el detalle étnico de la gargantilla, porque traía jade, traía algunas piedras. Yo creo que está en su mejor momento, Edith González. Un cutis precioso tiene. Se ve guapísima. Y, bueno, vamos a darle un golazo a la guapa. Y, bueno, vamos a darle un golazo.